La verdad es que yo no tengo una, dos, sino muchísimas inquietudes y me gustaría ir por partes. Usted combina dos cosas que aparentemente son irreconciliables, digo aparentemente porque usted me va a aclarar, esto de ser politólogo y ser cómico. Difícil de entender. Sí, bueno, la verdad es que es difícil. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y efectivamente son dos cosas que al parecer suenan extrañas y distantes, pero que están muy cercanas. Porque el humor ha sido siempre la posibilidad que tiene el hombre de a pie, el hombre de abajo, el hombre cotidiano, de sobrellevar los pesos y la angustia de la opresión. Y esa opresión viene, mucha parte de ella, a través del poder político ejercido arbitrariamente. Entonces el humor es como la posibilidad del hombre de tener un espacio de libertad. Y así ha sido a lo largo de la historia. Entonces humor y política tienen un vínculo extraordinario. Y el humor político termina siendo, además, el humor quizás hasta por excelencia. ¿Corró el buen humor al poder? Mucho. Por eso es que al poder no le gusta. Además el poder se sabe en desventaja frente al humor. Es una cosa, por ejemplo, en Venezuela a nosotros a veces nos da lástima como nosotros tenemos a ese gobierno pobrecito acorralado. Que el gobierno solo tiene tanques y solo tiene soldados. Y nosotros tenemos humor e ingenio. Entonces, claro, la sensación de acorralamiento que tiene ese gobierno es tal que se asusta de nosotros. Y a veces pues nos lanza mensajes o nos hace acciones como demandas que nos han pasado. O sacan a caricaturistas de los periódicos como está pasando con Raima. O algunos de ellos los sancionan. Es un terror muy grande y uno lo entiende. ¿Pende sobre usted, no digo una amenaza, pero una presión por parte del gobierno por el trabajo que realiza? Nosotros vivimos, yo creo que en Venezuela no solamente los humoristas, sino todos los que opinamos libremente o tratamos de opinar libremente, estamos bajo presión. Distintas presiones. Yo escribo, por ejemplo, para el diario tal cual al que le quedan 20 días de papel. Y no hay más papel porque la importación de papel depende de las divisas que otorga el gobierno nacional. De tal manera que Teodoro está preocupadísimo. Absolutamente preocupado porque es que en 20 días pues el periódico puede que no salga más. Y además nosotros llevamos, incluso las páginas del periódico estaba viendo, llevan un registro, una cuenta regresiva de cuántos días nos quedan de papel. Entonces en Venezuela hay una presión en este momento por todo el que opina libremente. ¿Cuáles son las singularidades del venezolano? Bueno, son muchas. Sí, son muchas. Bueno, primero, yo creo que nosotros somos un pueblo amable, generoso, igualitario. Ese es uno quizá de los rasgos demasiado igualitario, demasiado tuteadores, demasiado igualados. Incluso, como para usar una palabra mexicana, sea igualada. Usted es una igualada, un igualado. Nosotros somos igualados quizá por nuestro propio proceso de independencia que fue igualador. Fue distinto a los procesos del resto de América Latina. Después, somos un pueblo, bueno, con una conciencia de nosotros mismos un poco equivocada. Por ejemplo, pensamos que somos un país rico. ¿Y no es así? Yo no lo creo, yo no estoy tan seguro, porque tenemos el petróleo así en dólares el barril y no nos ha sido suficiente. Es decir, yo creo que la riqueza de un pueblo, y eso es parte de lo que hablo en mi monólogo. La riqueza de un pueblo está en el cerebro de la gente. Entonces, si el cerebro no está, si no está organizado para administrar tanto la abundancia como la escasez, entonces las cosas van mal. Nosotros vimos un presidente que se parece mucho incluso a lo que él dijo a lo que está pasando en Venezuela. Era Carlos Andrés Pérez, que hablaba así con acento andino. Y él decía, cuando a él le tocó una abundancia petrolera, y entonces él decía, vamos a administrar la abundancia con criterio de escasez. Y el pueblo le sacó una broma que decía, lo que quiere decir el presidente es que vamos a administrar la abundancia con escasez de criterio. Y es lo que nos ha pasado a nosotros los venezolanos. Hemos administrado la abundancia con escasez de criterio. Y es muy triste, porque Venezuela acaba de pasar por un periodo de 15 años con un barril de petróleo a un precio espectacular. Y lejos de hacer aquello que decía el gran Uslar Pietri, de sembrar el petróleo, aquella frase que la acuñó tan inteligentemente cuando comenzó todo este asunto petrolero, el país se ha convertido en un país más rentista, más dependiente del petróleo. Un país que ha destruido su aparato productivo para depender de las importaciones. Y un país donde la vida es mucho más difícil, mucho más complicada, mucho más dura. Yo solo un breve paréntesis, porque me alegro enormemente, no sabe usted cuánto que haya nombrado a Arturo Uslar Pietri, porque para mí es uno de los hombres que casi, casi hablaba como escribía. Sí, es verdad. ¿Se acuerda cómo hablaba? Era Amigos Invisibles. Venezuela necesita una transformación profunda. Y con una pasión enorme. Sí, sí, sí. Su programa Valores Humanos era su programa de televisión. Genial. ¿Y la relación de los venezolanos con la ley? Bueno, de eso hablo mucho en el monólogo. Sí, qué bueno me lo pregunta, porque, bueno, nuestra relación con la ley... Bueno, cuando uno llega, por ejemplo, acá, yo estoy llegando a Ámsterdam, la primera sensación que uno tiene es de angustia, porque yo no sé qué cosa... Yo ahorita hay una vaca que está aquí en el aeropuerto y yo me puse a ordeñarla. Y entonces yo digo, bueno, esto será legal, no será legal, vendrá la policía a llevarme preso. Porque uno tiene una sensación. En Venezuela, bueno, en Venezuela, para empezar, las leyes son algo que uno cotidianamente viola. No solamente por una actitud espiritual profunda que uno hereda del conquistador español que recibía las leyes del rey de España y decía, se acata, pero no se cumple. Y nosotros seguimos esa tradición, sino porque a veces las leyes son imposibles de cumplir. Por ejemplo, como está la situación en Caracas, usted no se puede parar en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana, porque sería altamente peligroso. Entonces, la normativa se invierte. A las 3 de la mañana uno va rumbo a un semáforo en rojo acelerando a fondo. ¿Por qué? Porque el cerebro automáticamente está escogiendo entre dos formas de muerte, por atraco o por colisión. Y uno siempre escoge colisión porque es la más segura. Entonces uno va al semáforo en rojo acelerando, salvo que el semáforo se ponga en verde. Entonces usted frena. ¿Por qué? Porque sabe que hay otro venezolano pensando igual en el otro cruce. El país, respondiendo a su pregunta, vive en desobediencia civil interconectada. Cuando este cumple en esta relación, viola en esta otra. Y eso, si mañana llegase un gobierno y aplicara toda la legislación existente, créame que el país se tranca. El país no operaría. No funcionaría. Porque los caminos verdes de la ley son los que hacen que el camino, que el país funcione al final. Yo decía al comienzo de nuestra conversación que había esa aparente paradoja entre el politólogo y el cómico. La otra aparente paradoja es que leyendo en internet críticas sobre su trabajo, se dice, él es un cómico serio. Entonces, ¿cómo puede ser seria la comicidad? Bueno, sí, es una cosa increíble. Incluso mi columna de prensa se llama Humor en serio. Bueno, yo sí creo que el humor es un acto serio. Bueno, los clásicos tratan de distinguir entre humor y comicidad. Yo he dado talleres y cursos de humor en Venezuela. Y una de las preguntas de mis estudiantes siempre es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el humor y la comicidad? Es una diferencia que a veces dice, bueno, lo cómico es lo que produce más risa y lo humorístico es lo que produce más reflexión. Pero eso no siempre está claro en la vida real. Porque si uno ve la obra de Chaplin, por ejemplo, Chaplin es simultáneamente el más grande cómico y el más grande humorista que yo creo que he conocido. Entonces, él comulga las dos cosas. Entonces, yo creo que el humor es una actividad seria del ser humano. Yo creo que hay un humorista venezolano, Pedro León Zapata, que es un maestro y un genio. Él dice que el humor es una especie de defecto con el cual vienen al mundo ciertas personas. Que es que no pueden ver el mundo sino con sus claves de humor. Entonces, el humorista habla siempre en serio y la gente se ríe. Pero no es porque él no esté hablando en serio, sino porque él está hablando con una visión limitada del mundo. Es como el pintor ve colores. Hay una canción de Serrat que se llama En el metro, que dice En el metro, el zapatero ve pies, el sombrerero cabezas, el médico ve pacientes y el enterrador futuro. Entonces, el humorista ve las cosas en claves de humor. Y él cuenta las cosas como las ve. Y la gente se ríe. Esa fue mi primera experiencia con el humor. Yo contaba algo y yo decía, la gente se reía. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué se ríen? Yo no estoy hablando, yo estoy hablando en serio. ¿Y no le parece que hay también una dosis bastante considerable de sociología en ese humor? Sí, sí, sí. Como una suerte de estudio de otra manera de cómo son las sociedades. Sí, sí, absolutamente. Y eso lo noto de manera particular en los caricaturistas. Cuando uno ve los trabajos de los grandes caricaturistas, uno siente que en una caricatura son capaces de resumir lo que a un sociólogo le tomaría un capítulo entero de un libro. Y uno dice, wow, aquí en esta frase desnuda, toda una cosa que uno puede hacer un análisis profundo de esa caricatura y sacar todo lo que significa en términos de país. O lo que significa en términos de comportamiento social. Yo sí creo que el humor, además el humor es clásicamente, los griegos diferenciaban entre la comedia y la tragedia. Decían que la comedia era el espejo de la vida y la tragedia el espejo del alma. La vida, y por eso que la comedia griega para nosotros es difícil de entender. Porque la comedia griega tiene que ver con la cotidianidad sociológica del griego del momento. Sin embargo, la tragedia tiene que ver con cosas eternas, con el amor, con el valor, que son sentimientos que no cambian a lo largo del tiempo. Pero la cotidianidad sí cambia. Entonces hay chistes que tienen que ver con Atenas de Aristófanes que uno no los entiende. Y dice, pero ¿por qué se reían los griegos de esto? Bueno, pero eso les causaba gracia a ellos. Usted dijo al pasar, los cómicos son aquellos seres que nacen. ¿Debo entender en consecuencia que Aureliano Márquez fue ese niñito que desde la escuela primaria hacía reír a sus compañeros y enfadaba a la profesora? Sí, sí. Bueno, me ha cambiado usted el nombre porque Laureano, acuérdese a Laureano. Porque, bueno, yo hablo de mi nombre también, que es un nombre muy complicado porque solo hay dos posibilidades de que uno sea Laureano. O que haya nacido el día San Laureano o que tenga un abuelo Laureano. Y yo nací el día San Laureano. Entonces, claro, a mí me pasaba mucho en clase que lo que hacía era que mis maestros se reían. Yo tenía incluso un profesor de Derecho Constitucional en la carrera de Ciencias Políticas que me ponía puntos por chistes. ¿Ah, sí? Sí, me ponía puntos positivos por chistes. Y entonces, bueno, pero qué cosa tan rara. Entonces, claro, yo siento también que el humor es como una manera que uno tiene de vencer la timidez. Yo soy una persona profundamente tímida. Y entonces, el humor fue como la vía que yo conseguí de aceptación, de colocarme con la gente. Yo sentía que cuando yo hablaba en clave de humor, me acercaba a la gente. Y entonces, el humor acerca mucho. Alguien dijo una frase que yo comparto, que la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. Ah, qué bonito. Sí. Sí. Y dígame, usted ha realizado una gira por diferentes lugares en Europa. Que es una realidad, quiera sea o no, totalmente distinta a la latinoamericana y más concretamente a la venezolana. Sí. ¿Cómo lo han recibido? Muy bien, muy bien. Me han recibido magníficamente bien. No tan bien como hoy aquí, que me reciben con una bonita entrevista. No, pero me han recibido muy bien. Y con público. Bueno, además, una cosa sorprendente para un venezolano es encontrarse con tantos venezolanos fuera. Nosotros no éramos tradicionalmente un país de emigrar, sino de recibir gente que venía de otros lugares. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, que uno vaya a Londres, si hay un teatro lleno de venezolanos, o que uno vaya a un sitio tan distante como a Verdeen, y uno vea que allí hay un teatro lleno de venezolanos, sorprende. Porque, bueno, la gran pregunta es, bueno, ¿qué nos está pasando para que esto suceda? A un venezolano le cuesta salir. Y estos son lugares, para nosotros, fríos. El clima es raro. De comida distinta. De comida distinta, de cultura distinta, donde hay que cumplir la ley, que es una de las cosas más difíciles que puede haber por un venezolano. Y yo me imagino que cuando ven al politólogo, al cómico Márquez, muchos venezolanos vienen con la misma pregunta. ¿Y usted qué cree que va a pasar? ¿Para dónde vamos? Sí, sí. Sí, es verdad. Es verdad, y yo trato de responderla honestamente. Yo creo que estamos mal y vamos a empeorar un poco todavía. Yo alimento en mi monólogo la esperanza. Y creo que la esperanza no es ni el petróleo, ni el hierro, ni nada de eso. La esperanza es el alma nacional y la cultura, que es lo único que hace grandes a los pueblos. Nuestra lucha tiene que ser en el terreno de la cultura, del saber, del ingenio, de la tolerancia, del respeto y de la paz. Entonces yo siento que Venezuela está empeorando aceleradamente. Yo creo que Venezuela, cuando surge el chavismo, bueno, habían procesos que estaban muy mal, pero estos procesos, todo se ha agravado mucho con el chavismo. Entonces ahorita estamos en una encrucijada crítica. En Venezuela el tema de la salud está delicado. No hay medicinas, el tema de la alimentación no se consigue. La comida típica del venezolano, la harina para hacer arepas, que es el plato por excelencia del venezolano. Pues la seguridad está en un estado alarmante. Las líneas aéreas no están volando porque además el Estado les debe un montón de dinero. Bueno, cuando uno empieza a reunir una serie de factores, dice, bueno, ¿cómo se puede estar tan mal? Y entonces hay una frase que yo también uso mucho en el monologo, que dice que en Venezuela decimos ya, hemos tocado fondo. Yo pienso que Venezuela es el país de los fondos infinitos. Cuando uno dice hemos tocado fondo, de repente se los prende. No, se te abren 15 más. Y yo, bueno, ¿cómo había tanto fondo aquí? Bueno, entonces la situación va a empeorar. Entonces yo hago ahora una metáfora que le cuento. Que es que cuento la metáfora del colibrí en el incendio de la selva. Todos los animales huían y el colibrí iba volando al laguito a buscar agua con el pico y volaba rumbo al incendio. Entonces el mono le dice, pero bueno, colibrí, ¿tú crees que con ese poquito de agua tú vas a apagar el incendio? Y el colibrí respondía, bueno, yo no sé si voy a apagar el incendio. Yo sé que yo hago lo que tengo que hacer. Entonces yo creo que frente a esto, lo que yo le digo a mis compatriotas es que lo único que uno puede hacer es hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que Venezuela, que ha tenido muchos malos gobiernos a lo largo de su historia, no es este el primer gobierno malo, aunque creo que es uno de los más malos que hemos tenido, para mí el peor, por lo largo y por lo sistemáticamente malo. Pero a pesar de los malos gobiernos, Venezuela ha tenido florecimiento. Usted nombraba hace poco a Uslar. Bueno, Uslar es uno de sus colibríes. Jacinto Convite es otro colibrí. El director de la MIT es un venezolano, es otro colibrí. El doctor Otolima Gómez, para nombrar a alguien desconocido, un médico caraqueño, es un colibrí. Venezuela está llena de gente que está haciendo lo que tiene que hacer. Y esa es mi esperanza. Que a pesar de la fuerza que tiene, para mí el incendio de esta selva es el gobierno. O sea, el gobierno que es el que está destinado a proteger a los ciudadanos en países como estos, en el nuestro es el que nos hunde, es el que nos amenaza, es el que nos persigue, es el que nos tortura. Entonces, el gobierno representa el incendio. Y bueno, frente a ello no nos queda otra que acarrear agua. Bueno, dice usted bien, porque yo tengo la convicción después de tantos años que las luchas se dan porque hay que darlas. Claro. No porque necesariamente se van a ganar todas. Así es, así es, absolutamente. Yo creo que las luchas se dan a veces hasta por uno mismo. Es decir, porque uno tiene que estar en esa lucha. Por un asunto de dignidad. Sí, de que uno hace lo que tiene que hacer. A mí muchas veces me dicen, incluso mi familia vive toda en España desde hace muchísimos años. Pues yo soy hijo de inmigrantes españoles a Venezuela. Y mi familia dice, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar? ¿Por qué no te vienes? Yo, bueno, yo siento que hago lo que tengo que hacer. Que estoy en el lugar en el que la providencia me ha destinado. Bueno, espero poder aguantar en esto todo lo que pueda. A veces uno siente miedo, por supuesto, y siente, bueno, distintas cosas. Pero, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo. Y yo creo que eso al final, como dicen los ingleses, at the end of the day, uno se siente reconfortado. O sea, porque hacer un trabajo bonito es reconfortante. O sea, y por darle un piropo. O sea, esta entrevista hermosa, que yo la estoy disfrutando. Así tienen que hacerse las cosas. Y es una satisfacción para quien la hace y para quien la recibe. Y uno siente que hizo algo bonito. Y que algo que puede dejarle a la gente algún mensaje. Entonces, eso para mí es importante.